Todo niño quiere ser Jugador profesional Dar mil pases, hacer goles en el once nacional Ser campeón o hacerle barra a quien vaya a campeonar Juntar a todos mis amigos Y ponernos a cantar Y ponernos a cantar Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, no lo sé Solo hagamos este sueño realidad En el alma están las cosas Que queremos alcanzar Primero ganamos, dentro luego vamos más allá En la mente está el no puedo Hoy sí voy a ganar Uno escoge ser de hierro Uno escoge ser de sal Hey, hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, no lo sé Solo hagamos este sueño realidad Un pueblo que está en silencio Pronto se podrá gritar Pues verán a sus hermanos Darlo todo y alcanzar Esa meta tan ansiada Y luchada hasta el final El ganar no es lo de menos Esa ruta principal Esa ruta principal ¡Ey, ey, ey! ¡Bien! 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 Todos queremos ser campeones al final Solo hagamos este sueño realidad Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, no lo sé Solo hagamos este sueño realidad Dar mil pases a hacer goles En el once nacional Ser campeón o hacerle barra A quien vaya a campeonar Juntar a todos mis amigos Y ponernos a cantar ¡Ey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Sé más duro, ser fácil, no lo sé Solo hagamos este sueño realidad En el alma están las cosas Que queremos alcanzar Primero ganamos dentro, luego vamos más allá En la mente está el no puedo Hoy sí voy a ganar Uno escoge ser de hierro Todo escoge ser de sal ¡Ey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final ¡Ey! ¡Ey! Será duro, será fácil, no lo sé Solo hagamos este sueño realidad ¡Ey! 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 ¡Ey!